Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Las instituciones de salud en Guanajuato reportaron la pérdida de 90 pacientes más a causa de coronavirus. Tres de ellos no rebasaban los 30 años. Durante la rueda de prensa semanal, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, señaló que en el análisis de datos las defunciones se están concretando en personas mayores de 60 años. Pese a que el común es que los fallecidos sean ya personas de la tercera edad, se reportaron tres jóvenes adultos de 27, 24 y 28 años que no pudieron vencer al virus. Los tres tenían enfermedades previas a contagiarse y ser internados por COVID-19. Además de las defunciones, se reportaron 1.646 contagios identificados, sobre todo en el corredor industrial, 798 en León, 110 en Salamanca, 108 en Irapuato, 86 en Celaya y 78 en Guanajuato Capital. El total acumulado durante esta contingencia es de 255.139 contagios, de los cuales actualmente 10.144 son casos considerados activos y pueden seguir propagando el virus. En la entidad, 1.893 menores de edad han sido amparados para poder recibir la vacuna. Actualmente, 810 ya tienen dos dosis de protección contra la COVID-19. La Secretaría de Salud de Guanajuato detalló que el total de amparos es de 1.095. Sin embargo, algunos de los procesos incluyen a más de un menor. Esta fue una medida que implementaron padres de familia desde el año pasado, ya que ninguna jornada de vacunación en el país contempla a menores de 12 años. Entre estos amparos, hay 5 que no corresponden a menores de edad. Se trata de uno interpuesto por una persona extranjera y cuatro adultos más. Del total de menores bajo este proceso para ser inmunizados, 810 tienen ya sus dos dosis de protección, 277 menores tienen una dosis y en espera de la aplicación se encuentran 806 menores más. El biológico que se aplica a los menores es la marca Pfizer, autorizada por la Organización Mundial de la Salud. A nivel estatal, suman un total de 8.162.888 vacunas aplicadas a toda la población. Entre ellas, ya hay refuerzos para sectores de la población. Una de las agrupaciones de metal sinfónico más importantes a nivel mundial, Épica, ofrecerá un concierto en el Foro del Lago de León el próximo sábado 21 de mayo. La banda originaria de Países Bajos llegará a nuestro país con la gira Omega Tour 2022 y también se presentará en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí, Toluca y Puebla. Los boletos para León tienen un costo de $1,300 en zona preferente, que está limitado únicamente a 500 lugares, y $1,000 en zona general. La venta iniciará el próximo 5 de febrero a las 3 de la tarde a través de www.cantodeaproducciones.com y posteriormente en la tienda Airetours & Shop. Épica llegará al Bajío para presentar su más reciente álbum Omega y combinar lo más destacado de ese material con éxitos infaltables que complacerán a todos los asistentes. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si de casualidad te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semana.